Una cámara de vigilancia registró el atraco a una mujer y su hijo en el barrio Héroes del Chaco. En las imágenes se puede observar como dos personas que bajan de una vagoneta blanca y forcejean con las víctimas, llegando a reducir al hijo de esta mujer que es golpeado tras quedar tendido en el suelo. Finalmente, los dos asaltantes corren hacia la vagoneta que los esperaba a dos cuadras de distancia para luego darse a la fuga. ¡Gracias!